¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que dice al respecto con este tema la empresa? ¿Va a dar solución? ¿Cuál es su panorama? Bueno, ya ha habido mesas de diálogo, supuestamente, entre comillas o entre paréntesis, dijo que iba a dar soluciones, soluciones, pero creo no hasta que, bueno, cuando uno toma recién la acción, lo que se está viendo ahorita, yo creo que de repente recién podemos llegar a una mesa de diálogo para conversar y dar solución a los problemas, ¿no? Porque prácticamente el tiempo de la esclavitud ya pasó, ya cuando ya Ramón Castilla pasó por acá, ya creo que nos liberó, pero la empresa quiere retroceder al pasado y prácticamente al trabajador con látigo, látigo, lo que hace es trabajar. Digamos, si tú produces 80, quiere que produzca 200, y esa es la ganancia para ellos. ¿Cuánto dinero se está llevando en esta situación nuestros colombianos? Porque no es una empresa peruana, es una empresa colombiana que lamentablemente adquiere vulnerar los derechos. Y repente en el norte, en otros lugares, pero acá en Arequipa no lo vamos a permitir. No pedimos ni un sol más ni un sol menos, que respeten solamente los derechos ya ganados con sangre derramada y muerte de muchos de nuestros líderes. ¿Cómo se llama el proyecto que están realizando ustedes y a cargo de quién están? Ya, bueno, el proyecto se llama todo lo que es la masificación acá en Arequipa. La empresa ESPEA, es una empresa de energía y menos. ¿Hace cuánto tiempo se ha iniciado este proyecto? Ya van a ser una aproximada de tres meses que estamos acá, las que están laburando, y bueno, nos queremos que las condiciones mejoren para el trabajador, más que todo para la familia. Imagínate, no le roba al trabajador, le roba a la familia. La familia es la que sale afectada, porque si tenemos un sueldo, tenemos que cumplir con ese sueldo. ¿Cuál es el sueldo actual que actualmente percibe? Ahorita el ayudante está con 680, el oficial está con 788 y el operario 936. ¿No ganan ni el sueldo mínimo? No, o sea, es un sueldo que se refiere a la construcción civil, es un sueldo semanal que nosotros tenemos con trabajadores de construcción civil, por ser un rubro de alto riesgo. Es bastante peligro, no estamos sujetos al peligro, trabajamos en la calle, que nos pueda atropellar algún carro, que nos vamos sufriendo enfermedades ocupacionales, porque estamos todo el día dando con la barreta, pico. No es que nos aumente, sino que nos cumpla con la tabla salarial. Hay una tabla salarial, es como un ejemplo, tú como periodistas ganas mil, ¿no? Y todos ganan mil, un ejemplo es así, ¿no? Todos ganan. Es igual que el profesor, el sueldo para el profesor es, digamos, uno solo, por igual, igualito. Para nosotros también es el mismo sueldo, pero la empresa no quiere, la empresa nos roba, le roba al trabajador. O sea, la empresa ha estado cumpliendo con los pagos, pero no les da un punto, ¿cuál es igualitario? No cumple con la tabla salarial, no es que lo... Tiene que cumplir, digamos, el sueldo es 900, el sueldo tiene que ser 900. Si no, la empresa, digamos, paga 888, 895, le roba 4, 5, 10 soles al trabajador. Y eso es lo que no queremos, ¿no? Si estamos... Y ahora, las horas extras, es decisión del trabajador. Lo hacen, la empresa tiene que cumplir, lo cual la empresa no lo coca. Entonces, esto es lamentable, ¿no? Uno viene a... Hay par muchos que han venido de afuera, que es donde Ica, Lima, han venido a trabajar, y a veces ganan, de repente, un poco más para la familia, porque tienen sacada de equipa y desgastos, ¿no? Pero la empresa no le tiende de esa manera. En vez de darles, les roba. Y esto también ya los trabajadores se han cansado. ¿Qué es lo que se molesta? ¿Qué es lo que se molesta? ¿Qué es lo que se molesta, señor Miguel Casar? Hay seguros obligatorios, que es el seguro más vida, vida ley, que corresponde al trabajador. Y, lamentablemente, ¿qué es lo que hace la empresa? No les ha pagado. Ya son tres meses que tienen ejecución, no les da. Y estos seguros, como se lo dice, son obligatorios y necesarios. Más vida, 90 mil soles en caso de alguna que pueda pasar alguna muerte. Porque después del horario de todo vamos a salir, a la empresa o cualquier cosa, nos cubre a la gente de la ley. Porque el vida ley son 16 remuneraciones. Declaraciones, secretario de organización del sindicato de trabajadores de acción civil de Arequipa, quienes vienen realizando esta protesta en estudios de la empresa, en torno a la encargada de lo que es la masificación del gas. Esta obra también permitida por lo que es el Ministerio de Energía y Minas, por lo cual ha indicado que al momento vienen, también siendo, vienen siendo, cometiendo varias violaciones en contra de los derechos ganados del trabajo de acción civil que han indicado, les recortan el sueldo, no respetan la tabla salarial. Asimismo, te he indicado que al momento también vienen siendo un poco más esclavizados, y también no tienen los seguros correspondientes, algo que también dejan sus cosas en las calles y están expuestos a varios riesgos. Esta es la información que podemos comprar justo esta hora de la mañana. Volvemos con más información. ¡Gracias!